Bueno, yo creo que el presidente Nayib Bukele no ha tenido tres años gobernando, literalmente ha tenido uno, porque es el año en que junto con la bancada Cien y esta nueva asamblea legislativa se ha hecho equipo y se ha trabajado para darle gobernabilidad al pueblo salvadoreño, que era algo que careció en los primeros dos años. En los primeros dos años el presidente no solo batalló contra todos los problemas que heredó, sino contra también una asamblea adversa, una asamblea que se opuso a todo tipo de desarrollo. Pero si una vez global de estos tres años y ve ese resumen de que la gente lo aplaude tanto, es porque ha logrado cosas que eran impensables. Era impensable que nosotros manejáramos la pandemia mejor que otros países como Costa Rica. Y lo hicimos. Y este país fue ejemplo incluso hasta para la OMS de ponerlo de ejemplo de cómo se había hecho compras rápidas de vacunas, decisiones rápidas y acertadas, como de construir un hospital de primer nivel donde se atendió a los salvadoreños. Es más, el pronóstico de muertes de la OMS era hasta de 50 mil fallecidos que ni por lejos, ni por cerca estuvimos. Estuvimos leísimos. Manejamos bien la pandemia, se manejó bien la pandemia. El presidente también ha hecho un buen manejo de la economía. Vayan a ver cómo están otros países. California, yo vi hoy imágenes de la gasolina a 8 dólares, el diésel a 8 dólares. Guatemala está a 6 dólares, o está cerquita, 5.76, 5.80. Y eso dispara la inflación. Y aquí se ha contenido un poco arriba de los 4 dólares. Se ha estabilizado el precio. Claro que eso, digamos, conlleva que hay que tomar medidas, que las vamos a valorar, pero estamos haciendo lo mejor posible para cuidar el bolsillo de las familias salvadoreñas. Otro gran logro del presidente que parecía impensable también, empezar a cerrar la brecha digital. Si ustedes se comparan el anterior gobierno con las lempitas, que era una computadora, un niño, que ellos decían que había sido un error de mercadeo. No fue un error de mercadeo, fue un robo a gran escala. Y darlo ahora, de verdad, a una computadora y de calidad, de marca, de buenas prestaciones, y una tablet o para los niños pequeños, a cada uno y incomodar toda por vida. Esos sí son avances para ir cerrando la brecha digital. Que no podemos ser un país competitivo si no cerramos esa brecha tecnológica que hay entre los países tecnologizados y los países que nos hemos quedado atrás por culpa de esos gobiernos anteriores, como ha pasado en El Salvador. Y otro gran logro, y creo que es el último, es el combate a las pandillas. No tengo la fecha de ayer, pero si cerramos hoy, como vamos, les estoy anunciando que vamos a ser en el mes de mayo el país más seguro de la región, de toda América Latina y de todo el Caribe, a ese calibre, con un promedio de homicidio muy similar a las que se encuentran en naciones desarrolladas de Europa, en este mes de mayo. Y ese no es el logro. El logro va a ser mantenerlo, sostenerlo. Y eso requiere trabajo, requiere inversión, requiere que nosotros estemos actualizando las leyes que haya que combatir para que estos criminales no vuelvan a salir y poner un pie afuera y sigan amedrentando a la población. Esos son los grandes logros. Eso lo vea. Parecía impensable que en Soyapango no hubiera ningún homicidio en un mes. Si Soyapango era la capital del crimen, como decía el faro, era el reino de las maras, como decía Factum. Ahí tenían el imperio de ellos. Ahí está la campanera, la 22 de abril, que decían que eran intocables, que eran territorios de ellos. Y en Soyapango en este mes no ha habido ni un homicidio. Es un municipio de 450 mil habitantes. Y se han burlado de eso. Pero nosotros no nos burlamos de la vida de los salvadoreños. Así que yo creo que por eso es que la población le está dando una aprobación altísima al presidente. Bueno, vimos ayer una encuesta de Ciesca de más del 90%. Hemos visto encuestas de casas encuestadoras opositoras. Bueno, acaba de salir la de la prensa gráfica, que es un periódico que ha mostrado activismo político puro y duro. Que el director de LPG Datos es un activista político puro y duro. Y me imagino que ha tenido que tragar grueso para aceptar que la gran población, y publicar que la gran parte de la población salvadoreña, arriba del 70% califica de muy bueno, y otro porcentaje, de arriba del 10%, lo califica de bueno el régimen de excepción. Y es que si ustedes ven todas las encuestas, todas las encuestas muestran que la población salvadoreña está aceptando las decisiones que el presidente Nayib Bukele lo está acuerpando a tres años de gobierno. Bueno, tenemos una pregunta más. ¿Qué retos tiene ahora en estos dos años que rezan para el gobierno, diputado? Gracias. Vienen un montón de retos. Como te decía, primero sostener los logros. Eso es lo más difícil de todo, sostener los logros económicos. Hay que volver a crecer una economía con dos dígitos. Y eso no es fácil. Incluso hasta un opositor del gobierno reconocía ahora los logros en la materia económica en una entrevista matutina, y decía que por lo menos deberíamos crecer un 6%. Así piensan los mediocres. Nosotros debemos de crecer más. Debemos de recuperar el tiempo perdido, los 30 años perdidos. En materia de seguridad, el logro no ha sido tener un mes seguro. El logro va a ser cuando, digamos, tenemos un 2022 seguro. Tenemos un 2023, una década segura. Y que la gente, que los salvadoreños, se sientan que viven en un país por fin seguro y que eso atraiga inversión. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que ser justos también con la población y darles la tan ansiada reforma de pensiones. Y ese es un tema que, aunque se oiga bonito, la reforma de pensiones solo beneficia a un 30% de la población. Hay otros 70 que no han tenido un acceso a un sistema de pensiones nunca en la vida. Y debemos de trabajar también para solventar esa informalidad que han dejado existir. Tenemos que recuperar todos los centros históricos de todas las ciudades. Apoyar a las alcaldías con legislación que les facilite esos proyectos. Los retos son incontables, que venimos de un país quebrado, robado, saqueado, olvidado. Y que en el mejor de los casos, las cosas que las quisieron hacer, las hicieron con mediocridad. ¡Gracias!